Vamos a bailar A los de esta perrón Que toda la gente es rica de emoción Se mueve muy rico con esta canción Todo va de ritmo, siente el corazón En la costa chica y en la costa grande La gente lo baila con mucha emoción Se mueve muy rico con esta canción Les gusta el pasito, el pasito perrón Y vamos a bailar A los de esta perrón Que toda la gente es rica de emoción Se mueve muy rico con esta canción Todo va de ritmo, siente el corazón En la costa chica y en la costa grande La gente lo baila con mucha emoción Se mueve muy rico con esta canción Les gusta el pasito, el pasito perrón Vamos a bailar A los de esta perrón Que toda la gente es rica de emoción Se mueve muy rico con esta canción Todo va de ritmo, siente el corazón En la costa chica y en la costa grande La gente lo baila con mucha emoción Se mueve muy rico con esta canción Les gusta el pasito, el pasito perrón Ahora sí Bailando todo México Pasito perrón Con grupo Ajá Tropical Pasito perrón Rom rom Pasito emoción Son-son Pasito perrón Rom rom Pasito ilusión Son-son Pasito perrón Rom rom Pasito ilusión Son-son Pasito perrón Rom rom Pasito ilusión Son Son Vamos a bailar algo que está perrón Que toda la gente rica de emoción Se mueve muy rico con esta canción Somos los ritmos y el corazón En la costa chica y en la costa grande La gente lo baila con mucha emoción Se mueve muy rico con esta canción Le gusta el pasito, el pasito es perrón Y vamos a bailar algo que está perrón Que toda la gente rica de emoción Se mueve muy rico con esta canción Somos los ritmos y el corazón En la costa chica y en la costa grande La gente lo baila con mucha emoción Se mueve muy rico con esta canción Le gusta el pasito, el pasito es perrón Y seguimos bailando con pasito perrón Atropical, pura costa chica Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son 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 Y vamos a bailar Yo quiero pasito perrón, yo quiero el pasito perrón Esa no, yo quiero pasito perrón Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son Pasito ilusión, son, son Pasito ilusión, son, son Pasito ilusión, son, son ¡Suscríbete!